DJ Jefferson, el cazador en las mezclas Escuchas las producciones de Explode Record Band Tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchabas Yo sin saber, que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin buscarlo, me iré muriendo Hoy que te has marchado, el miedo es frío Y aunque mucho, mucho te he querido He sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin buscarlo, me iré muriendo Amor Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás, me marche para verte nunca más Pero jamás, morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado aquí Y amarte Y amarte, estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará Que no le alcanzará una noche entera Para darnos, tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú, jamás Tú, jamás Tantas cosas, tú Las recordarás Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará Que no le alcanzará una noche entera Para darnos, tanto amor Pretenderte olvidar Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú, jamás Tantas cosas, tú Las recordarás Las recordarás Explode Records Bass Sonando en todo el Salvador Dijiste amor Que nunca más me buscarías Que ya ves, no es cierto Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Ya ves que no Ya ves que no Se ve que no pudiste hallarte El amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los niños te extrañabas Y ahora Vuelves hacia mí Buscas consuelo Mas tengo el corazón Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Y el pobre corazón Corazón de hielo Casi encontrar Un amor nuevo Te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo Amor Música Y ahora Vuelves hacia mí Vuelves hacia mí Buscas consuelo Mas tengo el corazón Corazón de hielo Un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Música Vuelves hacia mí Corazón de hielo Estás sin encontrar Un amor nuevo Te guardo rencor Y seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Música Aunque poco lograste Música Para levantarme De vivir A mi perdición Regresa Haces feliz Mis días Música Yo no sé que pienses Hoy Que conoces Mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que irme a ti Pues algo me está pasando por No sé si es algo lindo que veo en ti Tú me estoy enamorando por Ya he hecho cobrar de esta manera de sentir Porque siempre me llevan a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo por Para realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me tengo que irme a ti Pues algo me está pasando por No sé si es algo lindo que veo en ti No me estoy enamorando por Ya he hecho cobrar de esta manera de sentir Explode Records Bass Sonando en todo el Salvador Mi corazón está vacío cuando tú no estás Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros por tu venir Que tienes, muchachita Que al mirarte se espuman mis penas Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Es mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi corazón está vacío cuando tú no estás Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros por tu venir Que tienes, muchachita Que al mirarte se espuman mis penas Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Oye DJ, ponme la buena música Que la gente pide Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar DJ Jefferson El cazador en las mezclas Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser joven en este mundo, pero ya no la leyó Explode Records Bass, sonando en todo el salvador Ayer se fue, la mujer que yo no imaginé Que un día después, me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios, que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor no te va, ¿cuándo vendrá? Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrá Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ya vuelvas a ir a mí Vine a saber Que la amaba Cuando la perdí Vsterla Que la amaba Y Vsterla Cap Cuando vendrás es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya hacer que ella vuelva así a mí Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor 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 DJ Jefferson, el cazador en las mezclas Y darte mi amor Búscanos en Facebook como Explode Record Base El Salvador